Música Doctor Ilú de la clínica Ilú Está hoy también aquí colaborando con la causa Junto con su esposa Rosa Que nos alegra mucho de verlos una vez más Es su especialidad en medicina Es de la medicina celular Es algo muy interesante que engloba Muchas enfermedades Incluida como nos decía el doctor el cáncer Y como hoy la gala es precisamente Con la prevención del cáncer Pues vamos también a preguntarle Sobre esto al doctor ¿Qué tal como está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista también Nosotros sabemos que estamos siempre encantados De veros, de saludaros Estáis haciendo cosas muy bonitas en la clínica Estáis presentando nuevas técnicas Nueva tecnología Muy avanzada, por cierto De que ya el paciente Lo hemos visto que recién ya ha intervenido Se puede levantar e irse a su casa Es algo increíble Sí, correcto Es que la forma como intentamos hacer el trabajo Tanto en cirugía como otros tratamientos Procuramos que sea todo mínimamente invasivo De manera que la recuperación es prácticamente inmediata en todos los casos Hablábamos antes de su especialidad Que es la medicina celular Y que engloba también muchas enfermedades Sí, así es Es un tipo de medicina que se hace normalmente a medida Así que la enfermedad del paciente No es lo importante Lo importante es saber a nivel celular Por eso lo llamamos medicina celular A nivel celular Qué es lo que está fallando Eso es lo que hacemos en ese estudio celular Y una vez determinados los defectos y los fallos Le hacemos al paciente un tratamiento a medida Ya sea paciente de artrosis De fibromialgia o de cáncer No importa Siempre es un tratamiento a medida Y siempre procuramos que ese tratamiento Especialmente en el caso de los pacientes de cáncer Porque en nuestro caso Lo que son tratamientos para pacientes de cáncer Siempre son tratamientos de apoyo a los tratamientos En este caso, oncológicos Eso es Entonces, sea de cáncer o no Siempre procuramos que esos tratamientos Sean compatibles con el tratamiento del paciente Y que consigan el máximo efecto beneficioso De las terapias que está recibiendo Y minimizar los efectos secundarios ¿Y cómo van los avances? Ha avanzado mucho lo que la medicina Lleva cada vez más personas se salva Onde era, pues, impensable, ¿no? Que salvarse Pero ahora sí muchas personas salen adelante Y muy bien, además Sí, sí, la verdad que sí Porque hay avances, por ejemplo En los casos de quimioterapia Ya se puede hacer a medida Se puede coger una muestra del tejido canceroso Se manda a unos laboratorios especializados Hay uno en Italia Hay uno en Estados Unidos Hay uno en Suiza Y el laboratorio Va haciendo pruebas con ese tejido Por explicarlo de una forma que lo entienda todo el mundo Metiendo trozos de ese tejido En diferentes mezclas de quimioterapia Hasta dar con una fórmula Que destruya las células cancerosas Entonces el laboratorio emite un informe Para este paciente Para este tipo de cáncer Debe usar tal tipo de quimioterapia Y prácticamente funciona en 100% En los casos porque es una seleccionada A medida No es que se vaya probando Como se hace actualmente Una tras otra Una tras otra Haciéndole daño al paciente También es algo muy importante Que también toca en vuestra clínica Es la estética La belleza Entonces las cicatrices Que han quedado Pues de una operación De esta enfermedad ¿Se puede también con las O hay algún tratamiento Que desaparezca Las cicatrices? Sí En ese caso es quirúrgico Hay que volver a cortar Hay que volver a coser Hay que usar una técnica Para disimular este corte Y esa costura Por decirlo de alguna manera Pero sobre todo El avance en estética Está en el hecho De que las prótesis Que se usan En nuestro quirófano Si así lo requiere O lo desea O lo prefiere La paciente O el paciente Porque a veces Son más hombres Son prótesis de grasa Extraídos del propio paciente Y convertidos En una prótesis Pero antes De dejarla totalmente Colocada Se inserta De forma líquida Con lo cual No hace falta Más que un punto Y se hace con aguja Así que lo que es Los puntos de sutura Es ninguno O uno Así que no queda Ninguna cicatriz Y siempre es De forma totalmente natural Porque es la grasa Del propio paciente Que enriquecemos Con células madre Extraídas En el mismo acto quirúrgico Del propio O de la propia paciente Para que esa grasa Esté viva Y sea lo más natural posible Y que pueda Mantenerse así De ahí en adelante Realmente nos quedamos Siempre sorprendido Con sus palabras Doctor Nos ha encantado Poder tener esta Pequeña conversación Con usted Y bueno Pues esperemos Que algún día Tengamos una entrevista Más larga En el plató De televisión Muchas gracias Y que disfrute De esta velada Un placer Igualmente Hasta luego Bueno Bueno que nos alegra Como siempre Vea a Rafael Que ella es un personaje De aquí de Marbella Y que si no lo vemos Algún año Se le echa de menos Que tendrá Rafael Que tanto se le echa de menos Cuando no está Yo que lo conozco Hace tanto tiempo Y vamos Que le he hecho Alguna que otra entrevista Pero bueno Yo todos los veranos Soy fiel a Marbella Hace 45 años Que verano en Marbella Y no fallo nunca Puedo venir un poco antes Que se come Pero yo tengo mi casa en Marbella Soy feliz en Marbella Y bueno Creo que no existe Para mí un verano Si no estoy en Marbella Así que estoy feliz De estar un año más Con vosotros Bueno Como ve este verano En Marbella ¿Cómo lo ve? Pues bien Marbella animado Como siempre Divertido Lleno de gente Y además bueno Con la perspectiva De la gran inversión De De ese famoso Ojeque Que va a hacer Una inversión fantástica Claro Que va a hacer El nuevo puerto Para que De alguna manera Lleguen los trasatlánticos Los grandes cruceros de lujo Pues además Me toca muy de lleno Porque yo tengo mi casa Por esa zona Con lo cual Mi casa se revaloriza Y Pues muy bonito Porque pienso que va a ser Una gran inversión Para Marbella Y va a ser un empujón Grandísimo Para seguir manteniendo Marbella En un primer puesto Del turismo europeo Y ya casi digamos Siendo La capital del turismo europeo Como yo la he visto siempre Yo siempre he visto Que Marbella Acabaría siendo La california de Europa Y bueno Pues la gente decía Hay otros puntos De veraneo Hay otros puntos Que luchan por tener Hay un primer puesto Pero Pero Marbella Es y seguirá siendo Un primer puesto Del mediterráneo Ya no de De la cuesta española Papel ¿Proyectos televisivos? Pues ahora mismo Hay dos cosas habladas Pero Hablao O sea Como decía Que no hablamos nada Para que no se estropee Pero bueno Hay dos cosas habladas Y Ahora como hay varias televisiones Y Y se están engrandeciendo Y quieren hacer programas nuevos Pues vamos a Ahí estamos en el tema Vamos a ver que pasa Bueno vamos a A recordar Que estamos La asociación contra el cáncer Es una asociación Que lleva ya muchos años Y haciendo muchas investigaciones Vuestra que lo avance De la medicina ¿No? Celular Para lo que es la prevención Del cáncer Va y cada vez mejor Más personas se van a curar Y no va a morir ya nadie En un futuro de cáncer Pues ojalá Ojalá Porque la verdad Que es una enfermedad Que pienso que a la persona Que le dictaminan ya Esa enfermedad Es como bueno Afortunadamente ahora Muchísima gente se cura Y ya Bueno pues no es tan alarmante Esa palabra Pero yo pienso Lo que tiene que ser Cuando alguien Después de unas pruebas Te dicen que tienes Esa enfermedad Conozco amigos Conozco gente Que han pasado por esa situación Y sé que es realmente trágico Porque la palabra en sí Es horrorosa de pronunciar Y de sentir Yo espero que con toda la investigación Que están haciendo Cada vez Se vaya Acotando el camino Del cáncer Y llega a ser una enfermedad Que se cure del todo Y que la gente La pueda superar Porque bueno Para eso Para eso Estas organizaciones Para eso La investigación en el mundo Y para eso El apoyo de todos Pues si en una fiestecita Contribuimos con nuestra entrada A que se puede investigar un poco A poder Ayudar para la compra De una maquinaria O para Mantener un centro Pues eso Y lo que haga falta Pues muchísimas gracias Por sus palabras Que disfrute también De esta velada Y de su estancia En Marbella Y que lo veamos mucho por aquí Muchas gracias Un placer Un besito Encantado Igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias.